Amables televidentes, buenas noches. Una muy buena noticia. Hoy se firmó el acta de inicio de las obras de la Vía de la Cordialidad, una de las calles y arterias más importantes de la ciudad de Barranquilla. La idea es convertirla en una arteria moderna, más amplia, con más carriles. Para conversar esta noche sobre ese tema, hemos invitado al señor secretario de Obras del Distrito, el doctor Rafael Lafón de Sales. Doctor Lafón, ¿qué características va a tener esa obra y exactamente cuándo comienzan los trabajos? Sí, en el día de hoy, tal como lo dices, se inició la obra protocolariamente con la firma del acta de inicio. El día miércoles se hará el cerramiento. Se va a trabajar en un primer sector desde la calle 76 hasta la Circunvalar con Cordialidad. Tenemos un tramo de 1.200 metros con el que se va a iniciar el próximo lunes la demolición ya en firme de todos estos tramos. La vía es una vía que actualmente es caótica. Tiene tres carriles solamente y no están demarcados. Va a quedar ya en definitiva una nueva cordialidad con seis carriles, 3 de ida y 3 de venida, su separador central, andenes de 2.50, zonas verdes, iluminación LED, en fin, toda la arborización y la parte de los Zetas en los andenes. O sea, una vía totalmente moderna, similares a las que se están construyendo en la canalización de los arroyos. Uno de los problemas más graves que se tiene cuando se hace este tipo de obras es la compra de los predios. ¿Eso ya está arreglado o todavía quedan algunos por conseguir? No, ya todo eso tiene su avalúo por parte de la lonja y la parte también. O sea, es que hay una cosa, los propietarios, que son los que están, que tienen su vivienda y sus negocios. Y hay otros que están en el espacio público, que son llanterías, asaderos de carnes, etc. Esos también tienen un censo por parte de la Oficina de Espacio Público, Control Urbano, y también ya están evaluados y se están procediendo con eso los recursos, ya los tiene Edubar en sus manos, para proceder a liberarnos todo ese gran espacio que tenemos, de más de un kilómetro, para que las obras inicien sin ningún tropiezo. Doctor Lafon, para nadie es un secreto que este tipo de obras ocasiona muchas molestias al tráfico vehicular, los conductores realmente se desesperan. ¿Qué estrategias están implementando ustedes para manejar la obra, pero tratando de incomodar lo menos posible a la ciudadanía? Es que dentro de todos los contratos importantes se incluye un rubro que se llama plan de manejo de tráfico. El plan de manejo de tráfico es una propuesta que se hace del desvío, digamos, de las rutas de buses y de los vehículos particulares a la Secretaría de Movilidad. Ellos lo revisan, le hacen los ajustes, lo devuelven, vuelven y se lo envían ya corregido, y en eso precisamente estamos, a partir del día de hoy ya se empiezan a entregar los volantes para que la gente y los transeutos estén informados cuáles son las rutas que tienen que seguir de desvío y no se cause ningún traumatismo. Ahora, ¿cuánto tiempo van a durar los trabajos? Esta es una obra bastante grande, tiene cinco kilómetros y medio y tendrá varios planes de manejo de tráfico porque se va a ir tomando por sectores. Para diciembre del año entrante, de 2019, está programada la terminación de las obras. Oiga, otra noticia importante que se conoció hoy es que el distrito va a asumir el manejo de una parte del trayecto de la avenida Juanmina. ¿Cómo va a quedar eso, doctor Lafón? Sí, es que hay un kilómetro de la calzada actual que está en muy mal estado. El kilómetro que está desde La Glorieta hasta la calle 120. Es una vía que está en asfalto y definitivamente... O sea, toda la zona de los moteles. Toda la zona de los moteles. Eso está en muy mal estado. De ahí, de los moteles hacia Juanmina, está en perfecto estado. Ya es una vía que tiene unos cuatro o cinco años que se ejecutó. Entonces, se va a completar por parte del distrito ese kilómetro en concreto rígido de tal manera que quede una vía ya habilitada y que no tengamos más problemas. Ya en un futuro, pues, se hará una segunda calzada también a esta vía. Doctor Lafón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Telecentro de CB Noticias. Amables televidentes, vamos a presentar enseguida los resultados de la encuesta de Datesco publicada hoy por la emisora W Radio. Los resultados son los siguientes. Duque obtiene el 42,2% de la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo y gana en Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Centro, Sur Amazonas y Centro Oriente. Petro, por su parte, alcanza el 33,4% y gana en el Caribe, el Pacífico y los Llanos Orientales. En el sondeo de Datesco, Vargas Lleras consigue el 6,1% y en la costa, que se creyó un fortín suyo, el ex vicepresidente apenas logra un 5,6% de la intención de voto. En el caso puntual de Vargas Lleras, la encuesta de Datesco es consistente con el resultado del Centro Nacional de Consultoría de la semana pasada, que indica que apenas saca el 6%. En el sondeo, Sergio Fajardo llega al 6,8% en el puntaje general y en el Caribe y el Pacífico prácticamente no existe. En Antioquia, su fuerte saca el 13,3%, en el Oriente el 7,6%, en los Llanos 5% y en el Centro Sur Amazonas 5%. De la calle, según Datesco, apenas logra el 1,6% y no existe en la costa ni en el Pacífico ni en los Llanos Orientales y apenas marca 2,8% en el eje cafetero. En el Centro Sur Amazonas saca el 8%. Y hoy se conoció que se retira de la carrera por la presidencia de la República la ex senadora Piedad Córdoba, que obtenía muy malos resultados en las últimas encuestas. Vamos a hacer una pausa aquí en el Telecentro de CB Noticias y seguimos enseguida con otros Hechos del Día.